ahí está mira de la señora esta señora si se ve se ve de armas tomar cuál es su nombre bárbara paula bárbara bárbara tomo una foto con bárbara tomo una foto ven bárbara no va a tomar una foto mira la bárbara sin agarrar la nalga bárbara oye me agarró el pilín oye esa barba me agarró el pilín y imagina y tú a qué viene pendejo me están ganando el pilín no mames hoy no puede ser aplauso para bárbara que viene